Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. Vamos a hablar de un nuevo código de averías, el código 111, para nuestra caldera Novanox Platinum de base y roca. En esta ocasión nos ha actuado por sobretemperatura. Es una activación de seguridad, pero no es el clíson, sino es la activación electrónica de la misma máquina. ¿Por qué puede ser? Bueno, ya sabéis que la sobretemperatura, este código es semejante al 110. Lo que pasa es que vamos a mirar siempre el motivo más sencillo. Desde una bolsa de aire, hacer un buen pulgado, desde que tenga la presión correcta, siempre vamos a meter agua en frío, 1,5 bares, que gire correctamente el circulador, que tengamos un caudal adecuado de agua. Sabemos que si entra poquita agua a la caldera, no va a disipar, el intercambiador se va a poner muy caliente, y en la entrada de agua, pues si es poquita, un hilo, eso tenemos que solucionarlo. ¿Vale, amigos? Pero que tengamos en cuenta que ha entrado en funcionamiento la activación electrónica por sobretemperatura. Código 111. Chao. Chao.